... Conclusión sigue recorriendo la estación de colectivos Mariano Moreno y ya se observan, se preparan muchos viajeros en la parada de los colectivos para realizar su viaje, algunos van a Córdoba, otros van a Mar del Plata, otros a Buenos Aires y otros simplemente van a descansar a sus hogares porque hay muchos estudiantes y hay muchas familias que vienen, trabajan y vuelven a sus hogares. Señora, ¿se prepara para Semana Santa un viajecito? Ah, y cuéntenos un poquito dónde va a ir, díganos. A Córdoba, vamos a ir a Córdoba a disfrutar un poco las sierras. ¿Qué lugar se puede saber? Sí, bueno, vamos a estar en Córdoba capital, después a Carlos Paz y bueno, ver por ahí cómo organizar los días para disfrutarlos. ¿Con la familia? Con la familia siempre, sí, 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 sí. Buen viaje. Bueno, muchas gracias. Voy a Villanera Santa Fe a visitar mis hijos, mis nietos. ¿Cómo se prepara para esta fiesta? Y bueno... ¿En familia? En familia y momentos de oración y todo eso. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, a Reconquista nos vamos. ¿Tienes familiares? Sí, tengo mi hijo y mis nietas y mi nuera. Un momento propicio para estar en familia. Para estar en familia. ¿Cuántos nietos tienes? Cuatro. ¿Tiene para divertirse? Ah, sí, sí. Buen viaje. Gracias. Nos vamos a Goya. Goya, siempre Entre Ríos. Bueno, pero a donde tengo parientes tengo que ir. Bueno, cuéntenos cuántos parientes tienen Entre Ríos en Goya. Dos solos. Dos parientes solos. ¿Se va para toda Semana Santa? No, sí, hasta el domingo. Después hay que volver para trabajar de vuelta. Gracias, buen viaje. No. Chicas, ¿nos vamos de viaje? Sí, nos vamos. ¿A dónde? Esquina. ¿A dónde? Esquina. ¿Van a aprovechar Semana Santa? Sí, el domingo volvemos. ¿Tenés parientes? Sí. ¿Vos? Yo también, pero yo vivo allá. ¿Vos vivís allá? Sí, vine a estudiar a Nacacilda. ¿Tenés ese cantito característico? O menos. Buen viaje. Gracias. A ver, ¿dónde nos vamos? Está toda la familia. Está toda la familia y contenta, ¿no? Está en Cataratas, sí. Van a visitar Cataratas. ¿La conoces ya? No, no, no. La primera vez. ¿Todo el fin de semana? Todo el fin de semana largo. Bueno, pero tiene un montón de acompañantes acá. A ver. Hola, cuñada soy. ¿Vos sos cuñada? ¿Querías hablar? No, no, no. Mi cuñada tiene ganas de hablar. Bueno, están todos muy contentos. De conclusión, ¿vos por qué no querés hablar? Con esa cara es... No, me gustan las cámaras. ¿Vos también vas? Sí, vamos todos a la Cataratas. ¿Conocés el lugar? No, no. La primera vez que vamos. ¿Seguro te va a gustar? Seguramente que sí. Bueno, buen viaje. Gracias, muy amable. ¿Dónde nos vamos de viaje? ¿Y ustedes dónde se van? A las Cataratas. ¿Cómo se van a las Cataratas? ¿No la conocen? No, no, todavía no fuimos nunca. ¿La primera vez? La primera vez. ¿Todo el fin de semana largo? Todo el fin de largo. Hasta el lunes volvemos. Suerte, buen viaje. Bueno, muchas gracias. Gracias.